Mira No entro 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 Si quiere que lo cheque lo puede checar Lo puede checar No entro Milán Milán anota su gol Ahora corresponde al club de cuervos No entro Deja Deja La del Milán Fuera 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 En el Se baja con el club de cuervos Se muerió portero Se repite Se repite Y le saca la tarjeta Se mueve Se mueve portero Se repite Bien, sí vamos a bajar. ¡Venga, bordo! ¡Ya, sí vamos, sí vamos! ¡Ya están nerviosos! ¡Bien! 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 Se da uno, déjalo, déjalo. Lo tobramos, lo tobramos. Mira, no saben, no saben. La abuela, la abuela, no saben, no saben. Mira, ya se paró mal, ya se paró mal. Machi que te dije. Profe. Ahi Gordo. Ay ce Manuel es loco. Gordo. Sacaba uno, jo. Y esta buena fuerte. No, ni esta. Profe. A ver Profe, si se roban ello. Oye, de que manera. Venga varios. ¡Bien, cabrón! ¡Dale, Pepe! ¡Profe, chécame lo que se mueve hacia adelante, profe! ¡Es burro, es burro! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Cuatro, uno! ¡Dale, cuatro! ¡Los dos! ¡Líder es bueno! ¡Bien, cabrón! ¡Los dos! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Es del club de cuervos! ¡Va a Milán! ¡Van a muerte súbita, eh! ¡Échale más para nosotros! ¡Profe! ¡Nadamás escucha! ¡El mismo equipo dijo que le iba a volar, eh! ¡No vayamos a verlo! ¡Mamá lo veamos, ROO! ¡Vamo arriba, vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bien, c해서! ¡Tenca hacerlo! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gue la entrevista! ¡Trofe 4 lo ganan! ¡¡¡dea, verga! ¡¡Mierde, irme, bee! Señoras y señores, estamos, estamos en la jugada